¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a hacer últimas adquisiciones. Llegaron mis productos después de mucho tiempo. Pero bueno, está bien. Un poco para no gastar tanto, ¿no? Estoy barbón, chico. Vamos a ir adivinando, como siempre. Esta vez sí hay juegos. Pero ya no va a haber más. Va a haber, pero pocos. ¿Por qué? Porque el país está lleno de la mierda, al igual que el mundo, pero el país más que todo. Y ya no conviene comprar juegos físicos, ¿no? Solo si son auténticas obras maestras, como se diría vulgarmente. Pero sí, estilo Hollow Knight, Metal Gear Soul, o sea, cosas súper épicas, ¿no? Que valga la pena comprar. Le estoy echando el ojo a los dos últimos yakuzas, ¿no? Que esos me faltan a jugar. Y he jugado todo. Me gusta empezar en el 2021 y ahora me parece que eran hartos y ya me faltan esos dos nomás. El hombre que borró su nombre y la otra cagada, ¿no? Bueno, vamos a empezar por los juegos. Juegos de... Los dos son de terror. Uno es Light y el otro es demasiado jodido. En Light vamos a empezar. Basado en la mitología nórdica. Estilo Little Nightmares, así de ir por el mundo caminando, interactuando con el escenario y todo. Basado en la folclore nórdico, ¿no? Noruega, ponemos. No, no es el Rubius, sí es Bramble and the Mountain King. Uy, abierto aquí, mira. Casi abierto, pero bueno. Es un juego, como les dije, ¿no? De ese estilo. Basado en la mitología nórdica. No es Hansel y Gretel, eso creo que es de Holanda, pero bueno. Y monstruos y ogros, buendes. Lo típico de Holanda. De Noruega, perdón. Uy, frío. Después, el siguiente juego es demasiado jodido. Dicen, ¿no? Voy a sufrir, lo voy a jugar ya nomás, creo. Primero voy a jugar el juego ese del payaso Murder House. Este es estilo Visage, estilo PT, que vas por una casa. La idea de la cámara ha salido de Visage, y ahora en este juego es la principal mecánica. O sea, en Visage eso era unos 10 minutos a media hora, esa mecánica, ir por una parte de la casa, ¿no? Pero aquí es todo el juego, o sea, va a ser una sacada de puta para mí, ¿no? Porque lo voy a jugar en la noche y como lo digo, es todo. Madison, estudio argentino. ¿Qué se llama? Ah, Blue Dios. Pins. Son argentinos, por algún argentino. Es de la Poseid Edition, no sé qué mierdas más tendrá. Pero este sí valía la pena traerlo, ¿no? Podría haberlo comprado en computadora, sale más barato. Obvio, ¿no? Porque el cambio del dólar es directo, pero aquí no. Y bueno, spoiler ahí. Jejeje, monstruico. Vamos a hacer unboxing respectivamente cuando toque, ¿no? Después, un cartel. Justo hablaba de una saga hace un momento, y de uno que tiene su empresa de construcción, y ese cartel yo lo tengo. Uy, creo que se ha hablado. Nunca no me ha dado tan bien como debería, este mierda. Cagada. Debe quedarme perfecto, pero bueno. Ja. Yakuza. Únete al equipo. Construimos shit. Construimos mierda, ¿no? Y bueno, este lo voy a colgar allá. Ahí va a ir. Ay. Está doblando. Bueno, ahí. Abajo del Señor de los Anillos, ¿no? Así. Y abajo del cuervo de Edgar Allan Poe. ¿Qué irá? No sé. Poco a poco estoy armando mi cuarto de estudio, ¿no? Puta, pero este está, no está bien. Tiene sus dobleces. Pueden ver. Parece que el cojudo que me lo trae ya se caga, ¿no? Podría haberle traído algo mejor. Pero bueno, me ha gustado esto, así que... Está bien, ¿no? Bueno, al final va a quedar nomás ahí en la pared, ¿no? Después, un aparato... ¿Cómo se diría? Para desplegar imágenes. Nada más. Se usa una aplicación y todo eso, pero bueno. Vamos a ver. Es el Diboon Pixel. Diboon no está en su caja, porque así nomás me lo trajo. Aquí está el sellito de Diboon. Y bueno, es una pantalla de 64, ¿no? Es el último. No es el normalillo. Hay uno normalillo, es más densidad de píxeles, ¿no? Se ve más el... La... Lo que se va a reflejar en la pantalla se va a ver mejor. Y me estaban olvidando su cable, los cojudos que me estaban dando. Y aquí está, ¿no? Tiene su propio enchufe. Que seguro es puesto C, ¿no? Esto siempre cuesta conseguir en los que venden en las farmacias, ¿no? O en cada tiendita de la esquina, si es un juez el sellito. Entonces, tuve que volver a apetitar. Si no, no me hubieran dado las mierdas. Por lo tanto, bueno. Voy a sacar esto. Esto lo saco. Y lo voy a poner aquí, ¿eh? Que no se caiga, no se rompa. Seguimos. Eh... Tups. Otra vez, Tups. Pero, ¿de qué creen? Uno que me faltaba de una saga. Y dos de también esta saga, que... Este ha vuelto una de mis favoritas también, ¿no? Es para copiar a alguien, pero... Es bastante buena la saga... Shakuza. Y en la saga Shakuza son solo dos. Los de la colección. Y en el otro ya tenía todo, me faltaba este. Y ya se agotó otra vez, creo. Bueno, cosas que lo he pedido. Otra vez. Ah, no. La versión de caja, pero... Se agotan igual rápido. A ver. Primero este patito. Hay uno que es en... En tina. Son más... Más difíciles de conseguir, ¿no? Porque la tina vale, ¿no? Es un plástico de mierda al final, pero... Le puedes poner a agua, todo, ¿no? Más interesante. Es... Kazuma Kiryu. Cosplay Index. Cosplay Index. Haciendo cosplay de unos patos, ¿no? Muy bueno. Por su bicicleta. Típica, ¿no? Sacándolo de la puta al cuate. Esto es un desperdicio ponerlo en la caja, ¿no? Aunque esto se ve más colorido que un Funko Pop. Pero, no. Tiene que verse bien. En el unboxing respectivo voy a poner. Y dos cajas. Dos Box Attacks. Serían patos en caja, ¿no? Uno también pertenece a la saga Yakuza. Ryu Gagotoku. Ryu Dragón, ¿no? Hostia, aquí tengo eso. Qué fan. El Kanji de Dragón, ¿no? Y Gagotoku es como un dragón. O el Heka Dragon. Más cabrosa sonaba Yakuza. Pero ahora, para limpiar la imagen de Japón. Ya es el Heka Dragon. No, jodas. Este es... Gurumajima, obvio. Con su cuchillito y todo. Este es un sacaputa. Me encanta este pato. Mira. Qué genial. Bueno, parece... Aparece de verdad humano y con su... No está, a ver. Y con su cara ahí doblada de... De envergado, ¿no? De sacaputa siempre. Está muy bueno. Y el otro es uno que me faltaba, ¿no? El otro es uno que me faltaba en mi colección. Es el que me faltaba en mi colección. Muy bien, me gusta. Y bueno, ya tengo toda la colección de Metal Gear, toda la colección de Dark Souls, The Toops y Yakuza ahora. Tres pequeñas colecciones, ya, listas. Ahora voy a coleccionar patos de terror, ¿no? Pero todavía no, todavía no. Ah, la de Doom también voy a coleccionar. Los cuatro de un putazo me los voy a traer, como dicen nuestros amigos de Norteamérica, ¿no? Latina. Norteamérica Latina. Y después unas luces que atrás de mi cuarto gamer están instaladas otras luces que no iban con las que están a la derecha de mí, que se vienen en streams. Entonces al momento de crear una escena no se veían iguales, ¿no? Por lo tanto, bueno, aquí están todos. Son los mismos. Pero voy a poner uno más. Uy, 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 uy. Ahí está. Una luz. Cinco metros. Esto tiene... Será 110 o creo debe ser 220. Multibolt tiene que ser. Este sí es. Este es Norteamericano. Sí. Es los... Así, ¿no? Los redondos son los europeos y el británico es peor, ¿no? Pero bueno. Lo mismo aquí. Entonces voy a tener que sacar esos que tengo ahorita. Es una cagada, ¿no? Pero todo para que se vea uniforme todo. Y los otros los voy a poner atrás de mis credenzas en mi comedor. Bueno, así cuando venga alguna chica o algo, que espero que pase pronto. Pongo modo romántico y ya. Para poner todo en rojo, ¿no? Para poner todo en rojo, ¿no? Me faltaría pedir una más de todo. Pero... Ah, sí, sí. Me falta un... Una foquera más. Un juego súper famoso. Muy reconocible. Del mundo gaming en general. Es un fondo, ¿no? Igual que el de PlayStation. Pero este es de... Del juego así, ¿no? De Tetris de Abra. Que sería bien que haya. Son los de Pac-Man. Este está mejor hecho que el otro, me parece. Que ve mejor. Waka, waka, waka. ¿No es? Y este sí tiene solo su cable, ¿no? Puede ser con pilas, pero las pilas hacen mierda en 1, 2, 3. Esto sí. Es de la marca Paladón. Y eso sería. Qué verdad. Ahora que me devuelvo mi... Bueno, está bien eso. No es que este de este doblado está bien nomás, pero... Este con panza, ¿no? Se ve bien, pero está empanzado un poco. Es difícil que estos metales lleguen bien. Los saltan como el culo también los repartidores. Así ya, y hasta que llegue aquí, lo vuelven a saltar del culo. Una mierda. Pero bueno, eso sería todo. Gracias por ver, suscribir, comentar. Estoy en Twitch.tv.gabombre88. De lunes a domingo, todos los días. De... 11 a 1 p.m. Y también se suscriben a mi canal de YouTube, Gabo Mourinho. Voy a tratar de cambiarlo a Gabo Mourinho todo. Mejor empezarlo. Y eso sería todo. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!